...comunista para realizar en nombre de todos y todas comunistas una homenaje a nuestros marcos, a todos y todas nuestros desaparecidos y a la lucha de los familiares de desaparecidos. Por lo tanto, les solicitamos a Irma Correa, a Graciela Montes de Orca, a Jorge Mazaruis y a Verónica Pelletero que se acerquen a la escena de la ciudad que suban para realizar este...